Tú has tratado de cambiarme como soy Que no te guste que ande yo con mis amigos De que te importa lo que hago, en donde voy Al fin y al cabo tu marido yo no soy Pero tú quieres que haga yo un decisión Dejarme amigos o perder tu corazón Tú bien lo sabes, algo va a cambiar aquí Me he decidido, mejor me aparto de ti Quiero que sepas que tu amor no me hace falta Porque muy pronto me olvido yo de ti Vive tu vida porque yo voy a vivir Toda mi vida sin acordarme de ti En este mundo como tú hay muchas más Muy gallonas que no te dejan en paz Pero esta vez fue mi gallo el que ganó Por ser gallona perdiste todo mi amor Quiero que sepas que tu amor no me hace falta Porque muy pronto me olvido yo de ti Vive tu vida porque yo voy a vivir Toda mi vida sin acordarme de ti Música 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 Música